Llegamos al ecuador de la fase 1 de la recta final de la temporada Fantasy 2023-2024 Seguimos priorizando economía, seguimos sin subir cláusulas Pero chicos, este fin de semana regresa la liga Tenemos la jornada 30 y en este vídeo te traigo mis claves Fantasy ¡Brasil! Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi análisis Fantasy de la jornada número 30 Una jornada Fantasy perfecta Los partidos que tenemos este fin de semana son perfectos que transcurran en esta jornada ¿Por qué? Porque ahora mismo ya sabéis que estamos finalizando un parón por selecciones Y después de la jornada número 30 tenemos un parón por la final de Copa del Rey Y los partidos de este fin de semana ya os adelanto Lo que vamos a ver en este vídeo Son complicados, son difíciles, son perfectos para que tú, Manager Fantasy, no pierdas los papeles No te calientes de más Hagamos una buena jornada 30 con las claves que te voy a comentar a continuación Pero sigamos priorizando la economía Como te he dicho en la introducción Si no terminas de entender por qué soy tan pesado con esto Por aquí arriba te dejo mis consejos Fantasy de final de temporada Y lo entenderás Estamos en la fase 1 de 3 Que quedan en esta temporada Fantasy 2023-2024 Y ahora mismo hay que ser pacientes Pero bueno, Manager Fantasy También hay que recordar que os estoy publicando un análisis Fantasy Muy a principio de semana Para comentaros las claves Porque sé que muchos de vosotros con una semana Si prácticamente en Fantasy Aparte de comprar y vender por un parón por selecciones Tenéis ganas ya de pensar en la siguiente jornada Por eso os traigo las claves lo antes posible Pero recordad Estamos en un parón por selecciones Quedan todavía partidos por disputarse Hay jugadores y equipos que todavía Pues no han entrado En la semana de preparación Correspondiente que toca Hay algunos futbolistas que siguen su plan de recuperación específico Entonces Muchas últimas horas Muchas informaciones Todo donde, 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 donde Pues por aquí Mis redes sociales Plataforma Morada En fin, todo mi contenido Si es que ¿Qué haces que todavía no me sigues por allí? Y es que estoy volviendo a lucir Los colores de la carra con esta Deja tu like, ¿no? Deja tu like A ver si regresamos a los mil likes En este nuevo análisis Fantasy de jornada Y Objetivo 60.000 suscriptores Lo vuelvo a recordar Esta semana que hemos estado un poquito de descanso Nos hemos olvidado de los vídeos en YouTube Pero yo, la recta final que se viene con nuevos contenidos y con locuras Vamos, yo estoy muy motivado Y tú te lo vas a perder Anda, suscríbete Que tienes que ganar tu liga Fantasy Para eso tienes que estar montado en la carra con esta Comenzamos, como siempre, nuestro análisis Fantasy Repasando el estado físico de los futbolistas ¿Dónde? En Fútbol Fantasy Web que tenéis en la primera línea de la descripción Empezamos hablando por el Deportivo Alavés Y es uno de los equipos que estamos faltos de información Y que durante la semana conoceremos más John Guridi se tuvo que retirar de un entrenamiento la semana pasada Con un problema muscular Vamos a ver en qué termina quedando la cosa De momento no hay más información Es duda para la jornada número 30 Por parte de la Almería Hoy hemos conocido buenas noticias con Langa Y con Radavanovich Así que dos futbolistas que ya salen del apartado de duda A disponibles En cambio, pues El alta médica de Cone Tenemos que seguir esperando Pero buenas noticias En Almería Que vamos a ver ahora en el lateral izquierdo Si PP Me, el continúa con Centelles Opone a Langa Veremos Porque anteriormente Langa Estaba siendo el titular Por parte del Atleti Club de Bilbao Hemos tenido la buena noticia De que Yuri sigue Entrando con el grupo De Marcos Se está odisificando Pero yo vengo a deciros una cosa Pienso que parezca que todo el mundo En el Atleti Club de Bilbao Está súper sano Es verdad que hay que ver todavía un poco Si hay alguna consecuencia De la convocatoria de Euskadi De los jugadores españoles De los internacionales en sí Habrá que esperar ¿Vale? Porque Yo os digo Esta jornada número 30 Es la antesala Al partido más importante De la temporada del Atleti Club de Bilbao La final de Copa del Rey Hay un título en juego Y yo creo que en el Bernabéu El Atleti no va a ser Opción interesante Fantasy Por lo tanto Los Yuri de Marcos Pese a que vengan noticias positivas Los jugadores estrella Que tú estás pensando Que Guruceta Nico Willis Ha obtenido mucho beneficio económico Genial Genial Sigue Pero No son interesantes En esta próxima jornada Porque no creo que el Atleti Lo tengamos Como una opción Ultra mega competitiva En el Bernabéu Es cierto que Valverde No me imagino que tire el partido Pero entre dosificar Algunos que Quizá no van con tanta intensidad Porque Hay una final en juego Una semana después Un problema muscular Te deja fuera Y viendo los antecedentes Por ejemplo de Yuri Pues a ver Las cosas yo creo que están Bastante claras Continuamos Hablando en este caso Del Atlético de Madrid Donde tenemos a un José María Jiménez Progresando con el grupo Yo creo que esta semana Va a recibir el Alta Médica Griezmann no fue al parón Por selecciones Sigue cuidando de ese tubillo Yo creo que ambos Van a estar disponibles Y referente a Hermoso La información que ha salido es Quiere estar en Champions Así que de momento Con Hermoso no contamos Con Lemar A saber cuándo puede regresar Finalmente el francés Con Jiménez Con Griezmann Vamos a tener buenas noticias Yo creo que para la jornada Número 30 Además último partido De la jornada Van a estar disponibles Ambos Por parte del Fútbol Club Barcelona Hoy hemos tenido una buena noticia Y es que Ronald Araujo Ha vuelto de la convocatoria De Uruguay Porque básicamente El seleccionador Bielsa Ha dicho Oye Vosotros Iros de la convocatoria No me interesáis No tan así Pero Los ha liberado Y Araujo Se habla De que podría llegar a venir Un poquito cargado De más Bueno A nosotros que nos haya venido Sin jugar Y este En Barcelona Es perfecto En Contento Fantasy Que Ronald Araujo Esté ¿Vale? Pero comento la situación Por si escucháis algo En algún lado Por parte del Fútbol Club Barcelona ¿Vale? Aparte de hablar De Araujo Hay que decir Que Ferran Torres Bueno Debería de tener Alta Médica Ya Para esta próxima jornada Frenkie de Jong Objetivo Champions Objetivo Paris Saint Germain Un poquito lo que hemos comentado Anteriormente Con Hermoso Así que Para todos los manes del fantasy Que están pensando Ostras el holandés Voy a fecharlo pronto Quizá para la recta final Del parón Tras la Copa del Rey Nos interesa Ahora yo creo Que Que no ¿Vale? Yo creo que ahora mismo Es demasiado pronto Con el tema de Christensen Al final ya lo comentó Bastante bien Xavi Esto va un poco Con los dolores que él tiene Un poco Dependiendo del día Así que yo creo que Christensen Para la jornada número 30 Va a estar Por parte del Betis Hoy hemos tenido noticias positivas Hemos visto entrenar con el grupo Abba Cambu Que se le espera Que tenga la alta médica Bellerín Y Sabali Han entrenado los tres con el grupo De forma positiva Bartra sigue sin hacerlo Y Marroca Que ya tuvo Unos problemas musculares Con anterioridad Sigue ausente Así que buenas noticias En el Betis Pero a medias Por parte del Cádiz Maxi Gómez Sigue apartado La micro ruptura Yo creo que le va a impedir Estar en la jornada número 30 Veremos a ver Si hay novedades Con Roger Martí Que sigue entrenando con el grupo Pero todavía no tiene La alta médica Es verdad que lleva Bastante tiempo fuera Pero quizás Es el fichaje De final de temporada Para el Cádiz Muy atentos Porque Viendo que Pelegrino No tiene claro Quién va a ser El acompañante de Juanmi Que apunta Maxi Gómez Pero falta gol En el ataque cadista Pues quizás Roger Martí La apuesta Pero estemos atentos Por si acaso Por parte del Celta Es un equipo Que también Tiene varios jugadores Que a lo largo de la semana Podemos ir sacando Mejores conclusiones De momento Lo único que sabemos Es que Renato Tapia Cuidado Con que pueda llegar A la jornada número 30 Cuidadito ahí Y luego Jugadores como Risti Luka de la Torre No tenemos información De momento Seguimos un poquito Con el molde Al nuevo entrenador Celtiña Esperamos ¿Vale? Esperamos a lo largo de la semana Haber novedades Para confeccionar bien el once Aunque hay que decir Después de una victoria En el Sánchez Pijuán No creo Que veamos muchas modificaciones Por parte del Getafe Tenemos las dos bajas De siempre Arambar y Borja Mayoral Y bueno El Getafe hoy ha entrenado Sin Gené Pero bueno Yo creo que no va a haber Ningún tipo de problema Gené va a estar en la jornada Número 30 Pero yo te lo comento Por parte de Girona Tenemos que estar A la despensa De cuando se vayan Produciendo los entrenamientos David López y Miguel Gutiérrez Que obviamente no han estado Con la selección Y que vamos a ver Cómo evolucionan De esos problemas Que le impidieron estar En la jornada número 29 Y la novedad Puede estar en Sigankov Que pese a estar entrando Con el grupo con Ucrania No estuvo en las semifinales Del playoff Para la Eurocopa Vamos a ver Si finalmente En la final está Habrá que estar Expectante Yo creo que Sigankov entrando con el grupo Para un partido tan importante Como es la final Se le va a requerir Y por tanto Si le vemos jugando Yo creo que Después para la jornada 30 Será positivo Para los Manager Fantasy Ahora bien Si no juega nada Finalmente con Ucrania Pues eso quiere decir Que el futbolista Está más fastidiado De lo que muchos Esperábamos en su momento Menos mal Que vendimos ¿Verdad Manager Fantasy? Espero que sí Por parte del Granada Hay algo de drama Ya que sus hombres gol Aunque es cierto Que Lucas Boye Muchos goles últimamente No ha metido Siguen al margen Lucas Boye No está trabajando Desde que Sandoval Dirige el equipo Y Uzuni Se tuvo que retirar De la selección Por un problema En el tendón de Aquiles Veremos a ver Para la final Que tiene el Granada Esta próxima jornada 31 Si estos dos futbolistas No están Sería un auténtico drama Sobre todo Uzuni Por parte de la Unión Deportiva Las Palmas Hemos tenido noticias Precisamente debido Al paro por selecciones Moleiro se ha retirado De la Sub-21 Y Julián Araujo Se ha lesionado Julián Araujo Mal Pinta la cosa mal Lesión muscular Veremos a ver El tiempo de baja Pero Un par de semanas No se lo quita nadie Alberto Moleiro Según ciertas informaciones No Me está descartado Que Pueda jugar La jornada 30 Así que eso es una noticia Positiva Veremos A ver Pero bueno Aún así se ha retirado De la convocatoria Así que Tampoco es que positivamente Vayamos a hablar También Espero que Vendí A Moleiro El martes pasado Porque De verdad Vaya Vaya Bajón Desde que dijimos Que Moleiro Era muy seguro Decepcionante Por parte del Mallorca Otros equipos Implicados en la final De la Copa del Rey Pues está trabajando En la recuperación De Martín Maljen Yo creo que no vamos a tener Mucha novedad En cuanto a Forzar o no A este futbolista O sea Va a depender Exclusivamente De si las situaciones Son totalmente positivas Para que esté en la jornada 30 Porque El objetivo es La final de Copa No hay más Por parte de Osasuna Hoy hemos tenido Buenas noticias Donde Se han recuperado Jugadores como Aymar Oroz Y David García Los hemos visto Trabajar con el grupo Así que Buenas noticias Osasuna recupera A dos pilares fundamentales Que acompañaron al equipo En la gran dinámica De Victorias Hace muy poquito Así que bueno Muy importante Budimir Que no estuvo O más bien Se enfrentó De la convocatoria De Croacia Por Simplemente un proceso febril Buena noticia Buena noticia Menos sobrecarga De minutos Para el delantero Croata Buena noticia Esperemos que esté bien Budimir Está claro Pero Cuando sale una noticia De este estilo Pues al final Si es un descanso Para el futbolista En fin Creo que la selección Croata Nos importa La gran mayoría Poco Eso sí Ha habido una mala Noticia En Osasuna Sita la lesión De Unai García Con Euskadi Fue convocado Y en el primer entrenamiento Lesión Mala noticia Para un futbolista Que últimamente Pues cuando Se optaba por línea De 5 Era titular Para Arrasate Ya que el nivel De Catena Era muy flojo Por parte del Rayo Vallecano Tenemos que estar pendientes De las molestias Que dejaron fuera De la última jornada Maridane También pendientes De Quique Pérez Aunque yo creo Que va a estar Y BB Pues en el paro Por selecciones Pues ha tenido También problemas Físicos Bueno En general Tampoco es que tengamos Que poner aquí Mucho detalle En el Real Madrid Sí que tenemos Que comentar Que vamos a ver Si Eder Militao Puede recibir El alta médica Para esta jornada Número 30 Esto sería Una grandísima noticia No creo que De una alta médica Salte una titularidad Pero Oye Unos minutitos Podrían venir muy bien Así que Militao Hay que ficharlo Manager Fantasy Y ya es el momento Ya os avisé En un contenido La semana pasada Eso sí Mala noticia Con Thibaut Courtois Que tuvo que pasar Finalmente por el quirófano Para tratar Una rotura de menisco Parecía Que iba a estar De regreso Con Militao Alta médica Todo maravilloso Rotura de menisco Se pierde Lo que resta de temporada Mucho ánimo A Nuestra jirafa Mucho Mucho ánimo Algunos Ya lo habían fichado Ya confiaban en él Desgraciadamente No lo veremos Hasta la próxima temporada Por parte de la Real Sociedad Buenas noticias En el aspecto De que Zubeldia Que ha estado siguiendo Un tratamiento conservador Ya se le ha visto Trabajar con normalidad Hoy Javi Galán No ha entrenado Por unas pequeñas molestias Que no tenemos Mucho más conocimiento De Ander Barrenecha Es la única esperanza Que termine llegando A la jornada número 30 Pero no sabemos nada Y comentar Que del resto de internacionales No hay ninguna mala noticia En el conjunto Chururín De hecho hay buenas noticias Con Kubo Ojito con Kubo Ha vuelto De su selección Sin jugar minutos Maravilloso Una pena el viaje El cansancio Pero sin minutos Bien Kubo Bien Te queremos Activo para la recta final De la temporada Por parte de Sevilla Que ha sido Bueno más bien Está siendo Unas semanas De Bueno de mucho trabajo Alternativo De algunos jugadores Rebajando cargas Algunos intentando Solucionar algunas molestias En fin Lo único que podemos hablar Es que va de En principio Yo creo que no va a estar presente En la jornada número 30 Lo tendremos ya Después del parón De la Copa del Rey De resto de futbolistas Pues mucho trabajo al margen Y no podemos sacar Conclusiones Aquí como veis Fútbol Fantasy Los pone todos Con un culo verde De posible disponibilidad Y tiene todo el sentido Del mundo Habrá que estar atento A próximas informaciones Por parte del Valencia Conocimos recientemente La Bueno el parte médico de Gallag Que le iba a dejar fuera Entre 3 a 5 semanas Por eso Recomendamos su venta Fantasy Así que Baja sensible Para el lateral izquierdo Del Valencia Eso sí Hubo una noticia positiva Y es que Canos Pues no va a estar El tiempo De baja Que podía llegar a confirmarse De haber Existido Lesión muscular Simplemente Ha tenido unas molestias Y para esta jornada Número 30 30 Iba a decir 31 30 Va a estar disponible Donde tenemos que comentar Mucho más Es en el Villarreal Que fijaros El listado largo y extenso Que tenemos En el Villarreal Tenemos que hablar Que Albiol Supuestamente Se le espera Para esta jornada Número 30 Foyt Debería de recibir A la alta médica También esta semana Futurista Que ya estaba trabajando Con el grupo Antes De irnos al parón Por selecciones Eric Bailey En principio Eran unas molestias Que no le deberían De dejar fuera Tampoco de la jornada Número 30 Pedraza Estaba en la recta final De su recuperación Y a ver Con Cuenca y con Coquelín Yo creo que En este aspecto No hay nada que comentar Debe de haber Noticias positivas En los siguientes días En contexto Villarreal Veremos Momento ahora De repasar Los sancionados De cara a esta jornada Número 30 Muchos nombres importantes Muchos futbolistas Que han condicionado Su valor Fantasy Debido a esta Sanción Por parte del Atlético de Madrid Tenemos sancionado A Rodrigo Epol Por quinta tarjeta amarilla A Nahuel Molina Que fue expulsado Ante El Barça En la última jornada En una de las últimas acciones Sabiño Vio la quinta tarjeta amarilla Lucas Torreau Vio la quinta tarjeta amarilla De Tomás Vio la quinta amarilla Leyen Vio la quinta tarjeta amarilla Vinicius Vio la quinta tarjeta amarilla Lenormand Vio la quinta tarjeta amarilla Jesús Navas Vio la quinta tarjeta amarilla Kiko Femenia Vio la quinta tarjeta amarilla Y Alberto Moreno Cumple su segundo partido de sanción Muchas bajas Importantes De muchos equipos En esta jornada número 30 Y Alberto Parado Antes de ir Con el análisis Partido a partido Tengo que presentarte En un vídeo de Youtube Mi nueva serie de contenido Proyecto Fantasy Os presento Mi nueva serie de contenido Fantasy Para este final de temporada 2023-2024 Bienvenidos A Proyecto Fantasy En esta nueva serie Voy a coger las riendas De tu equipo Fantasy Bueno Aunque eso depende Del reto que queráis Ya que debajo de esta publicación Vais a encontrar una encuesta Donde vais a elegir El reto que voy a hacer Queréis que intentemos Una remontada De segundo a primero Cojamos a un manager En mitad de tabla Y veamos hasta donde llegamos O cogemos a un último clasificado Pero claro Aparte de elegir el reto Hay que elegir A uno de vosotros Es por ello Que si queréis ser seleccionados Para Proyecto Fantasy Tenéis que compartirme Una foto De vuestra clasificación general Vuestro equipo titular Y los millones que tenéis Además Como comprenderéis Esta serie es contenido Así que tenéis que estar disponibles Básicamente contar con cierta disponibilidad Para aparecer por ejemplo Los directos mañaneros de Twitch Y también estar presente En el vídeo de presentación De Proyecto Fantasy en YouTube Si sois el manager seleccionado Tendréis conversación conmigo 24-7 por Instagram Básicamente para estar pendientes De clausulazos Y analizar todos los mercados Porque os voy a acompañar En toda la recta final De la temporada Fantasy 2023-2024 Y no solo yo Sino toda la comunidad De la Carrasconeta Porque este proceso Lo quiero compartir En todas mis redes sociales Y que un poquito Vivamos lo mismo Que la temporada pasada Con el competitivo Así que si tienes disponibilidad Y te apetece salir En mis contenidos Ya sabes Manda tu solicitud Para Proyecto Fantasy Si te gusta la idea Ya sabes Deja tu like Y vota en la encuesta Aquí abajo Para ver el contexto Que afrontó Personalmente Tengo muchas ganas De vivir un final De temporada Fantasy Épico Con alguno de vosotros Y además Compartirlo con la comunidad Así que si sale muy bien Esta idea De Proyecto Fantasy Puede ser habitual A partir de ahora En los finales de temporada Vamos a ver De lo que es capaz La Carrasconeta O acabo de poner El mismo vídeo Que he colgado en Twitter Si que pasa Para los interesados Os dejo por aquí arriba El vídeo de presentación Que he publicado aquí en Youtube Y en la descripción Tenéis el enlace Del hilo de Twitter Donde podéis votar Mandar vuestra candidatura Con lo que os pido En fin De todo Tengo muchísimas ganas De este Proyecto Fantasy Que Si no hay ningún problema El jueves Ya estaré grabando Con el manager seleccionado Proyecto Fantasy Ya anunciado Vamos ahora Con el análisis Partido a partido De esta jornada Número 30 Y por donde comenzamos Pues por el primer encuentro Que será este viernes A las 9 de la noche Y enfrenta A Cádiz Y Granada Un partido Que estará predecido Por mi Previa Fantasy De la jornada En la plataforma Donde hemos Descubierto un formato Que ayuda a todo el mundo Una Tier list Definitiva De delanteros De centrocampistas De defensores De porteros Te pongo por orden A quien elegiría En fin Todo mascadito Para que no haya Ninguna duda De última hora En fin Sígueme por allí Para no perderte nada Y ojito Y ojito Ojito Si dejáis vuestro Primal Prime Por allí Este viernes Hago un doble Sorteo de una camisita De fútbol A elegir por el ganador Así que te puedes suscribir Por allí Y puedes ganar Una camisita de fútbol Que Yo no te quiero decir nada Pero haciéndote Miembro del canal Mañana Anuncio Ganatore Quizá te da tiempo En fin Estamos a final de mes Por eso estoy anunciando Los sorteitos Para los que apoyan Económicamente El contenido De la plataforma Morada Y el de Youtube Y ahora sí que sí Hablamos del partido Primer partido de la jornada Donde Ya tengo un poquito Mi foco localizado Hemos ido un poquito Evolucionando mi idea De la jornada A medida que han pasado Algo los días Y pues he estado Ganando muchos millones En mis ligas Y el análisis Que le traje a los miembros Del canal Esto es así ¿Por qué? Porque este primer partido Quizá sobre todo Me tenía un poco más descuadrado Desde que Saltó la noticia Con un Zuni Que está ahí tocado Que veremos a ver Es una baja Significativa Bruno Mendes Por ejemplo Es otro de los liberados De Uruguay Es decir Oye Jugó contra Contra Euskadi Y para casa No jueguen más Para Granada Buena noticia Para el conjunto nazarí Eso sí A ver Yo el efecto Sandoval en Granada No sé si va a ser El mismo Que el de Pepe Mel En Almería Si no ya sabéis Que esto es un olín Para el Granada 0-1 Yo aquí Tengo más dudas Yo Es verdad que evidentemente No me esperaba La victoria del Almería La última jornada De hecho todo fue Por culpa de mi confianza En la Unión Deportiva Las Palmas Lo que se inició Como un meme Ya lo he terminado De hundir Ya está Porque no queda más temporada Si no se bajan a segunda división Por el gafe que les he metido Pero bueno Al margen de eso Creo que Granada Esta jornada Pese a ser Ojo Ciertamente Interesante Por Las nuevas vibraciones Con el nuevo entrenador Porque al final Los jugadores son todos Muy baratos Y pueden llegar a ser Interesantes Venimos ante un Cádiz Que en este periodo De Pelegrino Recientemente Les hemos visto ganar 2-0 En casa del Atlético de Madrid Un equipo que luego eliminó al Inter O sea Hemos visto a Gran Cádiz en casa Entonces lo normal Es que esta final No se le escape al Cádiz Es Bueno Lo que más sentido tendría Obviamente esto es el fútbol Y puede pasar cualquier cosa Yo de elegir bando Como primer partido De la jornada 30 Pues yo me quedo con el Cádiz Yo me quedo con Cuamé Yo me quedo con Cuamé No necesitáis más contexto Con Cuamé en el campo Yo voy con Cuamé Yo no puedo posicionarme en contra No puedo No puedo Cuamé Robert Navarro Juanmi Alcaraz Ledesma Que está en un gran momento de forma Javi Hernández No es un all-in Porque creo que Una final de esta magnitud Y con Digamos Jugadores como Boye y Uzunikey Yo creo que van a terminar Adiesgando Es un partido para que Luego Sea super disputado Que al final Se resuelva con una victoria local Pero en 2-1 Creo que tiene que ir por ahí Atención Si Uzuni Que es sobre todo el jugador Que yo creo que más Foco tengo Se pierde la jornada Es un all-in del Cádiz Es un all-in del Cádiz Cosa que creo que no va a terminar ocurriendo Y creo que Uzuni va a estar disponible Pero bueno Partido Para mí Sobre todo interesante Del bloque medio Y ofensivo Del conjunto local Del conjunto de Pelegrinos Del Cádiz Ahí confío Pero Los Ledesma Ojo que pueden puntuar muy bien Y sin Uzuni El all-in Yo creo que me lo tiraré El segundo partido de la jornada Primero del sábado Enfrenta al Getafe Y al Sevilla Un encuentro Que realmente se complica bastante Y es un buen resumen De lo que es esta jornada Número 30 Un partido Que yo voy a recomendar una cosa Porque es lo que yo creo Mis sensaciones Y otra Lo que al final Tras lo visto quizá En la última jornada Y digamos El periodo más corto Debería de ir Por otros lados ¿A qué me refiero? Mi lectura Es que va a ser un partido De ataques Es un partido Donde creo que el Getafe Pese a ganar Al Girona La anterior jornada 29 Con una alineación Bastante estreña Pero muy bien Planteada por Bordalás Le dio la victoria Ante el Girona No creo que al Sevilla Lo trate de la misma forma Aunque es cierto Que considero que Bordalás Ahora Pienso un poquito más En La defensa Más que la locura Que hemos visto Durante toda la temporada Ahora bien Este Sevilla Merece el respeto Entendedme Que Un Girona Equipo revelación De la temporada Me parece que no Por lo tanto Un Getafe Que le hemos visto Desarrollar Un gran juego Ofensivo Durante esta temporada Y en casa Ha estado fuerte Quizá Repetir planteamiento Yo no lo compro tanto Por eso Ver a Mata En el once Ver a la tasa Ver Otra vez un centro del campo Compuesto de tres Incluso pensar En un Diego Rico Se podría llegar A plantear Entonces Como veo un poco Una imagen más ofensiva Y este Sevilla En las últimas jornadas Lo hemos visto Que Pues Almería Ante Celta Ha sufrido Me parece Que la locura Ofensiva Podría Volverse a repetir Donde aquí Los interesantes Será Ocampos Isa Romero Greenwood Luis Milla Maximovic Si tuviéramos A ciencia cierta Quien sería La acompañante Pese al rifirrafe De la jornada 29 No es normal Es que es en Nesiri Después de seguir Marcando goles Bueno Mi lectura es por ahí Que pasa Que si el Getafe Vuelve a repetir El planteamiento De la semana pasada Jornada 29 Va con Prácticamente Sin una referencia Ofensiva Con esa idea Ante un Sevilla Que le está costando Quizá la lectura Debería de ser De bloques defensivos Repito Al final El planteamiento De Bordalás No me puedo Meter en su cabeza Yo creo que Por la dinámica De ambos De la temporada Va a ser un partido De ataques Y con eso Me voy a quedar Recomendaciones De bloque Medio Y ofensivo El segundo partido Del sábado Tercero de la jornada Enfrenta Al Almería Que viene de ganar Contra Osasuna Equipo Muy enrachado Que en las dos últimas semanas Ha caído Ante Girona Y Real Madrid Vaya dos Y que ahora Se enfrenta a una Almería Que acaba de ganar Pero ojo Por Osasuna Recupera efectivos Aymar Oroz David García Buenas noticias También un poco La recuperación final De Rubén Peña Que va a estar De nuevo disponible Y quizá Pues también Vemos de De nuevo en el once No lo sé Pero la figura De Arnaiz Podría también Tener sus minutos Esto Creo que es muy importante Porque creo Que podría haber Una Bueno Efecto Elche 2.0 Recordad Lo que sucedió La temporada pasada En términos fantasy El Elche Empezó a fastidiar Dinámicas De muchos equipos Ya hemos visto Hasta Almería Sentenciar A la Unión Deportiva Las Palmas Ya lo hemos visto En últimos encuentros Plantar cara En casa A muchos grandes Ojo cuidado Con que El efecto Elche Que Si Fue un equipo Que descendió La temporada pasada Empieza a ser Un factor Diferencial En esta recta final Yo tengo una cosa A mi me da la sensación De que Osasuna recupera efectivos David García Oroz Piezas para mis fundamentales Que va a estar Butimil Que está super enrachado Y creo que eso hay que tenerlo Muy presente Hay que tenerlo Muy muy presente Pero atención a la Almería Para mi Lectura Como yo voy a llevar Este partido Súper difícil Por un lado Creo que La presencia De jugadores recuperados En Osasuna Es algo Ultra Mega positivo Pero Que la Almería Después de ganar Y jugando en casa Y volviendo a juntar Pepe Mel Y Jonathan Viera Que Edgar va a jugar En el pivote Que Montes Lo vimos rindiendo Muy bien la última jornada Un Ramachani Desatado En fin Es que este Almería A ver las cosas como son Es difícil hablar así Del último clasificado Pero es que tiene buena plantilla No es tan horrible Entonces Para mi es un partido Que Sería un error Que nos basásemos En ir fuertes Me refiero Si tu en tu liga Tienes A un Budimir Porque ahora mismo Lo tienes Revalorizándote Adelante Tienes a un Maximiano Que viene en una racha Muy buena en portería Adelante No está mal Que te quieres lanzar A un Ramachani Que fue un jugador Destacado como Compra Fantasy Tras la última jornada Adelante Elegir alguna pieza Muy segura De ambos equipos Que vaya a jugar Creo que es un partido Donde nos podríamos encontrar Perfectamente Un escenario De victoria local De victoria visitante En formato Solink Partido de goles Partido de 0-0 Creo que muchos escenarios Serían válidos Entonces Esto complica ¿Vale? La recomendación Concreta Por eso Una de las cosas De que esta jornada 30 Está difícil Elijamos algún jugador Yo personalmente He recomendado Por ejemplo Alba Pon a Ramachani Creo que puede ser Un jugador Que a Pepe Me le encanta Y que lo hizo Muy bien En la última jornada A los que tengáis A Budimir Evidentemente No lo voy a dejar Fuera Pero un Chollo Fantasy puede ser Montes Como Luis Massimeno Que está en buena dinámica Como fichar A David García Que está recuperado En fin Pero repito Una pieza Un jugador Puede entrar En este tercer partido De la jornada 30 Pero no nos volvamos locos Porque al final Puede salir Por tantas Por tantos lados Este partido Y que la que nosotros Elijamos Sea la incorrecta Que no hace falta Motivarnos En este Valencia Mallorca Si que hay que motivarse Porque se viene El primer All in Del vídeo A favor del Valencia Si estáis viendo Mis contenidos en directo Yo ya he hablado De la situación Del Mallorca Y del Atletico Que después hablaremos Pero Un Mallorca A una semana De la final De la Copa del Rey Yo no digo Que tenga que salir Con ultra mega suplentes Pero es un partido Histórico Para ellos Y a mi por lo menos Me da la sensación De que Grave Lo puede mover perfectamente En el once Para coger Rodaje Porque va a ser El portero De la final de Copa Y Otros futuristas No te digo que Rayo no vaya a jugar En metalla Lo que te hablo Es Cambios antes de tiempo Meter quizá La pierna en algunos momentos Con menos intensidad Distribución de minutos Cuidado Y aquí Hay algo claro Hay un equipo Que juega fuera de casa Que es el Mallorca Que puede estar pensando Cautio En donde meto la pierna Que la próxima semana Me juego uno de los partidos Más importantes de mi carrera Contra un Valencia en casa Que si Viene de perder Ante el Villarreal En la jornada 29 Pero no deja de ser Un equipo que en casa Hemos visto rendir muy bien Y que pues oye Todavía El engancharse A por los puestos de arriba Puede ser Canos no ha entrenado De momento con el grupo Pese a que Lo que os he dicho Al inicio de este vídeo Que es Va a estar en la jornada Esperemos a ver Porque ahí la presencia De Diego López O Fran Pérez Podría ser clave Es decir Si Canos no se termina recuperando Podríamos ver a Diego López Y Fran Pérez En las bandas Que nos arreglaría Bastante la alineación Porque yo creo que Javi Guerra Pepelu Va a ser el doble pivote Almeida ya tuvo minutos En la jornada 29 Pero Verle de titular De golpe a borrazo Yo no lo veo Fulquier Mosquera Oskar Será la defensa Con un Mamardas Voy con Pepelu Voy con Hugo Duro Voy con Diego López Vamos a ver Si tengo que ir Con Javi Guerra Con Yaremchuk Veremos a ver Pero es un olín Ojo Es un olín Que Pese a que vaya Con toda la recomendación De que es un Equipo de gran bloque Defensivo Gran bloque ofensivo Bueno Defensivo y ofensivo Por si He dicho la misma palabra Al final Vale Tampoco me parece Un encuentro De Paliza Vale Porque creo que El Mallorca Ya aprendió Mucho De Esa vez que Pensando en la Copa del Rey Se dejó llevar Y en San Mamés Se llevó una goleada Lo vimos Pensando en la Copa del Rey En la vuelta Ante el Alavés Y sacó un empate Con rotaciones En Mallorca Está En uno de los mejores momentos De la temporada Juegue quien juegue Entonces Ese factor También Hay que tenerlo en cuenta Para mí es dificultoso El Mallorca Porque No tengo claro Ni quien va a jugar Eso lo complica Todo mucho más Pero no quita Que sea un equipo competitivo Y que al Valencia No se lo ponga fácil Entonces si es un all-in Porque en Valencia No tenemos prácticamente dudas Sabemos que tenemos que ir Con los que tenemos que ir Que es el favorito Que lo normal es que gane Con portería cero Pero costándole O sea que no veamos tampoco Una paliza Del conjunto Che Porque yo no me la espero Vale Y porque al Mallorca También hay que poner en su sitio Porque si dentro de una semana Juega la final de Copa del Rey Es por algo Y finalizando El sábado Vamos con el Barça Las Palmas Un encuentro Que Pues A ver Ya en la ida Tuvimos Un encuentro Donde El conjunto de pimienta Le hizo mucho daño Al Barça Pero al final El Barça Terminó Llevándose el encuentro Y creo que en esta ocasión Pues a ver El Barça llega en una dinámica Mucho mejor Las Palmas no llega en ese momento Tan bueno Creo que el Barça Habrá aprendido De lo que le costó En la ida Yo lo digo abiertamente Esto es un olín Del Barça El Barça Es Pues seguramente En cuanto conjunto El equipo que más millones Está dando durante este paro Por selecciones Sin contar que El sube por todos Vale Como tres del Barça Lo tengo claro Pero el conjunto del Barça Es maravilloso Todo el mundo sube Normal tras el 0-3 En el Metropolitano Y es el equipo Perfecto Para esta jornada Jugas en casa Tienes un olín Por mi recomendación Porque te enfrentas A la Unión Deportiva Las Palmas Digamos limitada Un poco Al estado de forma Que arrastra Y que además A nivel de revalorización Es el equipo idóneo El Barça Lo tiene todo Lewandowski Gundogan Christensen Yo creo que se va a recuperar Aquí hay varias dudas El hecho de que Íñigo Martínez Que no haya jugado O viajado Con la selección Puede hacer que a lo mejor Esté por delante De Cubar Sí Yo creo que no Yo creo que Cubar Sí y Araujo Van a estar Ya que Araujo Pues al final Ha vuelto de la selección Sin problema Koundé Finalmente entrenado Con normalidad Con Francia Por lo tanto Lo del tobillo Nada Cubar sí Que tampoco está teniendo Digamos un Más que entrenamiento Con la selección española Por lo tanto Tampoco nos volvamos locos En fin Aquí está un poco El ver Si jugando en casa Ante la Unión Deportiva Las Palmas Se puede jugar Con Jamal Rafinha Y Joao Félix Jugar los tres Que se juegue Un doble pivote Christensen Gundogan Veremos a ver Poder repetir un poco El sistema Que ya vimos Del Barça En casa Ante el Mallorca Quizá no Quizá el Barça Pues opta por la figura De Sergio Roberto Como ya fuese decisivo Y tuviese que entrar De hecho En el Metropolitano En la anterior jornada Veremos Veremos ¿Vale? Veremos Porque de hecho Fermín Fue el que Terminó siendo La pieza sustitutiva De Christensen El caso Como estáis viendo A Jamal No se le está dando Como titular Esto es una de las claves Por las que yo dije La titularidad de Jamal No está para nada segura No está para nada segura No nos confiemos No es una opción Tan locura Para el final de temporada Mientras que el Barça Este vivo en Champions Aquí aviso El presupuesto de Jamal Puede ir invertido A otros jugadores Muchos más interesantes Del Barça Como Lewandowski Como el propio Rafinha Como Gundogan Como en todo el bloque Defensivo El Barça es un all-in El Barça es maravilloso El Barça es Para mí La mejor apuesta En contexto fantasy De esta jornada 30 De las palmas No menciono nada Porque ya hicimos limpieza El anterior martes Pero vamos No recomiendo nada Aunque diría Que tampoco creo que sea Un partido de paliza Del Barça Tampoco diría Pero sí que un poco En términos quizá Más favorables Que lo que hemos mencionado Anteriormente Del Valencia Pasamos al domingo Y el primer partido Es otra final Por la permanencia Celta Rayo Vallecano Dos equipos Que esto es un partido De seis puntos Los tres puntos Que puedes llegar a sumar tú Por los tres Que deja de sumar tu rival Partidazo Partidazo Manager Fantasy Para no perderse Partidazo Para que En contexto fantasy Tengamos cuidado O no Yo tengo Un favorito Sobre todo Analizando La situación De que Hay una pieza Para mí fundamental Que no está En este encuentro Florian Leyen Un jugador Que tanto Lo que te puede dar Ofensivamente Como defensivamente No va a estar Esta próxima jornada 30 Y creo que puede ser Una ausencia Que sea Muy favorable Para los Yaguaspas Estras Larsen Bamba La opción Del Celta Gana enteros Precisamente Por ello Ahora bien Es otro partido De misma lectura Que el Cádiz No Porque enfrente Tenga el Granada Porque en este caso Venimos de dos equipos Que vienen de ganar En la jornada 29 O sea Bastante positiva Pero Me da la sensación Que El Celta De primeras Con el nuevo entrenador Oye Hemos visto hasta Un Carlos Pérez Rejuvenecido Buena noticia Vale Buena noticia De momento Yo no lo doy como titular Yo creo que será Más opción de segunda parte Sinceramente Habrá que ver también Por parte del Celta A ver como se van recuperando Algunos futbolistas Para confeccionar Finalmente la plantilla Sabemos que Hugo Álvarez Está por delante De Manu Sánchez Eso no tenemos duda El problema está En si Ristik Llega Y podría ser titular Veremos La cuestión es que Yo creo que en casa Con el entrenador De la casa Me parece Que el Celta Es favorito Y me da que La lectura de ese partido De Victoria Local 2-1 Es lo que a mí Me pega Más El rayo En la última jornada No hay nada que decirle Consiguió un partido Una victoria Fundamental Ante el Betis Pero Bajo mi punto de vista Quizá Vimos a un Betis Que no se merecía Que no se merecía Más Incluso el propio Manuel Pellegrini Lo dijo Entonces Vimos a un buen rayo Pero creo que también Vimos a un mal Betis Y eso al final Habla mucho del encuentro Creo que El Celta La capacidad de Remontada que tuvo En el Sánchez Pijuan Pues Es importante La verdad A destacarla Para Llegar a este contexto Creo que es cierto Que esta semana Pues vamos a ver Ya un rayo más definido Tras la victoria Es decir Vamos a ver A Pechabarría Vamos a ver Este centro del campo O sea No vamos a ver Mucha novedad No lo vamos a ver Y por parte del Celta Repito que dependerá De los recuperados Para mí Partido 2-1 Para mí Más confianza en el Celta Aquí se podría Volcar más En confianza Local Como un Olimp Pues hombre A ver Es una jornada complicada Jornada que vais a ver Que en los siguientes partidos Se va a dificultar Por lo tanto Estos partidos Como el Cádiz Como el Celta Pues hombre Si pones alguna pieza defensiva Pese a que no te diga Que va a haber Un Olimp Que vaya a haber Portrera 0 Pues hombre Mejor poner eso Que en un encuentro Donde puede ser Algo más caótico La cosa Y la jornada 30 Es dificultosa Principalmente Es por partidos así Girona Betis Un encuentro Muy Muy difícil De analizar Muy Muy complicado De clavar Las recomendaciones Fantasy Es Un Bueno Enfrenta A dos equipos Que Pues en muchos casos Pasamos la tijera No hace demasiado Adobe que recomendamos La venta Alex García Recomendamos la venta Sigan Kof Recomendamos la venta Pekir Recomendamos la venta Aparte de Isco de turno Que se ha rivalizado Del resto poco más Hemos hablado de forma positiva Por lo tanto En mi lectura De cabeza ideal Pues si hablamos De un bling Hablamos de un Isco Más concretamente No pasa nada Por alinear A algún jugador Porque es eso Es un partido Tan difícil Un poco comparándolo Con el Almería O Sasuna Que cualquier pieza Que tengas Puede entrar Pero Motivarte a No mira Carlos Es que yo no te hice caso Yo tengo a Dobik Yo tengo a Gachaniga Y tengo a Miguel Gutiérrez Que va a recuperarse Bueno Ir con tres jugadores Del Giro Te puede terminar Saliendo muy bien Para mi creo que Podrías Terminar cometiendo Un error A ver A mi es un partido Que la lectura Fantasy Es la que os traigo Elección de algún Futbolista Puntual Creo Que a ver Si vemos finalmente A Shigankov Con normalidad Es verdad Que ver a Jan Couto De nuevo en el once Pues antes que Pablo Torres Me podría cuadrar La baja de Sabino Es muy importante Esto es así Habrá que ver también Para ver Lo frágil que puede llegar A ser el Girona Son la recuperación Entre David López Y Miguel Gutiérrez Esto puede ser fundamental Porque al final Lo que genera Miguel Gutiérrez Y la seguridad También que da David López Es un equipo totalmente Diferente al Girona Con estos futbolistas Esto es así O sea que imaginaos Ya la de Sabino Que se sabe Y el Betis al final Pues es un equipo Que viene Viene en momento crisis Viene en un momento Donde Muchos dudáis De si Fekir Va a ser titular Bajo mi punto de vista Creo que Isco Fekir y Fornals Van a convivir en el once Vamos a ver Que va a terminar pasando Si te mete un William José Si te mete un Ayose de punta No tengo ni idea Veremos a ver Quien elige en el doble pivote Acompañando a Vido Rodríguez Es otro problema Porque a Cardoso También recomendamos la venta Es un partido de problemas Partido para terminar De elegir la pieza Restante en el ataque del Betis Si termina funcionando Si Pellegrini puede cambiar Los planes pronto Lo mismo en el doble pivote Y en defensa No creo que modifique El Pechel a Chedi Riaz Pero sí que hay un problema En los laterales Es un partido Repito Muy difícil Partido donde pasamos La tijera La semana pasada Y por ello También muchas veces Las recomendaciones van ligadas A el momento de los equipos Si el Betis Y el Girona Hubieran venido De golear Sus partidos anteriores Pues quizá este partido Vendríamos mucho más motivados Yo no te digo Que no vayas a poner a Isco Porque obviamente Tienes que poner a Isco Pero es un partido Para que Si hayas hecho La limpieza correspondiente Llegues a este encuentro Y digas Pues si es que solo tengo un jugador Bueno lo puedo poner Porque Caras ha dicho Que Blinder Puedo ponerlo Isco Guido Puedo poner a alguien Dificultoso Para elegir alguna pieza Yo al final Terminando Eligiendo Sí que es verdad Que por la crisis Un poquito del Betis Y por lo que estamos viendo Que sin Sabiño Me daría más pensar En que podría llegar A ser un partido Podría llegar A ser un partido Más cerradito Es decir Dificultoso De que veamos Locuras de goles Pero repito Es uno de los análisis Con los que yo me quedo Pero que tampoco Me recomiendo Algo puntual Y ya está Este encuentro Entre Alaves Y Real Sociedad Porque tenemos El antecedente De la jornada 29 Si no sería También de máxima dificultad Porque ambos equipos No nos lo pondrían fácil La realidad Es que sí que es un partido Un poquito más sencillo De analizar Gracias a Pues Digamos Los recientes estados De forma Una Real Sociedad Que la última jornada Fue muy buena Vimos a una gran Real Sociedad Con ese 4-3-3 Hoy al Zaval Enchufado Miquel Merino Bryce Méndez Y claro Cuando estos futbolistas Generan así Pues hombre Es todo mucho más sencillo Pese a que al cubo Pues no se le viera La mejor De las imágenes Y aquí tenemos A un Alaves Que pues En la última jornada Pues se llevó Una goleada En San Mamés Y donde pues al final El gran estado de forma Que ha atravesado Durante la temporada Un poquito también Relacionándolo A la Unión Deportiva De Las Palmas Pasa por horas flacas A ver Para mí este partido Hay algo Que podría llegar A ser diferencial El tema De la ausencia De Lenormand Ese es el aspecto Que para mí Más Me dificulta A la hora de Por ejemplo Llegar a decir un all-in Porque con Joan Pacheco Pese a que en esta temporada Lo hemos visto Rendir bien Y también muy mal Me recuerda A lo que hemos visto También en otras temporadas Que dependiendo De la racha Dependiendo del momento Ha sido un central Muy válido O menos válido Y en un encuentro En Mendizorroza Ante jugadores Como Samo Morodión Como Luis Rioja Como en definitiva Todo el Alaves Que es un equipo Que esta temporada Ha demostrado ser Un gran conjunto ofensivo Me entendéis ¿No? El all-in No puede llegar Por parte de la Real Sociedad Eso no quita Que sea uno de estos equipos Que yo tenga mi confianza Y que te recomiende plenamente Tanto para el que Se haga con Cubo A lo largo de la semana Como Price Mendes Que es una revalorización Miquel Merino Hoy Arzabal Yo creo que va a jugar Becker John Pacheco Como propio parche Aunque no sea De las mejores recomendaciones A nivel estadístico A nivel clonista Quizá no es la mejor De las opciones Traoré Zubeldia Ramiro Zubimendi Opciones interesantes La Real Sociedad En su conjunto ¿Es un all-in? No Por la pieza de Pacheco Yo de aquí Eligiendo Pues obviamente Los bandos Al Deportivo a la vez Lo dejaría un poquito de lado Porque al final Todos sus equipos O más bien Lo que hemos visto En el último tramo Ha sido un poquito De bajada de forma Por lo tanto No nos interesa demasiado No sería una opción A tener en cuenta Y la Real Sociedad Tendría mi confianza Pero la verdadera confianza Está en partidos Como este Real Madrid Atlético de Bilbao Donde el conjunto blanco Tiene un all-in Por mi parte Claro que sí Claro que sí La baja de Vinicius Cuidado Cuidado Veremos a ver Si juega Obrahim Si juega José Lu Veremos a ver Puede pasar algo De factura Al conjunto blanco Las cosas como son Vamos a ver Por quién Se decide De Ancelotti Al final Vinicius viene En un estado De forma brutal Pero Un Atleti Club De Bilbao A una semana Repito A una semana De la final De Copa Pues hombre Os lo estoy diciendo Durante todo el vídeo Y cuando hemos hablado Del Mallorca Para mí Yo esta jornada Afronto Este análisis Con dos equipos menos Mallorca y Atleti Club De Bilbao Para mí Y lo digo claramente Me puedo encontrar A un Aguirre Zabala De titular Esta semana sí que creo Que pueda ocurrir Veo a Geray De titular Porque creo que Dentro de una semana No va a jugar Veremos a ver Si Paredes Que ha venido un poquito Más de descanso Y pueda sentar Al propio Vivian Vamos a ver Si de Marcos Que se está dosificando Vemos a un Leque En el lateral derecho Esto significa Que va a jugar Leque Perdón Yuri de lateral izquierdo No, quizá juegue Manol En un doble pivote Donde sí Quizá aquí Prado Siñigo Ruiz de Galarreta Pues quizá A lo mejor aquí No es donde vemos Mayores modificaciones Pero por qué no Ver Alguna pieza Más aleatoria Como Vesga Sancet Que está siendo Muy cuidado Por el Atleti Club Y que la última jornada Ya no jugó ¿Quién no te dice Que va a jugar A Unai Gómez? Yo creo que va a jugar A Unai Gómez Que juega Que juegue Berenguer Por delante de Nico Williams Si es el Nico Williams Que tienes en tu equipo Ganando tantos millones Por eso te digo Que no hay que subir cláusulas Por eso te digo Que esta semana El Atleti Club Los Guruceta Y Nico Williams No son tan interesantes Porque creo que Berenguer Tiene muchas opciones De ese título Así Iñaki Que no ha viajado Y tal Pues si jugará Iñaki si Pero al final Hay un All-in del Real Madrid Y donde tenemos a un Guruceta Por ejemplo Que aunque venga En muy buena racha Bueno Me da la sensación Ya que con Rudiger Carvajal Pues yo creo que a lo mejor Guruceta Los goles Yo creo que él también mismo Estará pensando Mejor en la final de Copa Para mí es un partido De All-in del Real Madrid Donde sí que es cierto Que tengo un poco Las dudas De cómo va a afrontar El partido Carlos Angelodi En cuanto a la alineación Porque si Veo esta defensa Creo que Nacho no va a entrar Pero podría ser una realidad Yo a Nacho Ya solo con la sombra De Militao Ya lo desprendí De mi equipo En la zona defensiva Bueno en la zona de centro del campo Vuelve Jude Bellinga Maravilloso Vuelve el Rey Fantasy Fede Valverde Que no ha sido uno de los que se ha Digamos liberado De la selección uruguaya Extraño Pero no se ha liberado Aún así va a estar Presente Seguramente en el once Yo creo que Camingán También lo vamos a tener Y aquí es donde tenemos el problema Kroos y Modric Primera vez que ambos coinciden Marchando siempre por selecciones Porque Kroos Ya ha vuelto con Alemania Entonces muchas veces decíamos No Kroos va a jugar seguro El partido de liga Porque Kroos Claro pero es que Kroos Ha vuelto con la selección Vamos a ver como lo gestiona Ancelotti La realidad es que al final El Real Madrid apunta a un partido ¿Vale? Donde dentro de una semana No tiene nada Su siguiente partido Va a ser el partido de Manchester City Entonces Veo a Chomini jugando Pese a venir con la selección Veo jugando a Camavinga Veo jugando a Kroos Por delante de Madrid Y repito La única duda Será José Lebray Que aquí También por esto destaco Que Braing No es una opción tan locura Pese a que se esté revalorizando Gracias por revalorización Braing, Gurucet, Aniko Williams Pero están revalorizándose Para darnos millones No para que en la jornada 30 Vayan a darme la jornada No es así Hay que identificar muy bien Millones y lo que viene siendo puntos Hay algunos jugadores Que oye Pues no nos quedará otra Y oye Pues si fichas a Braing Pues lo puedes meter No te digo que no Porque mientras que de un dinerito Me interesa Pero no esperes que sea el MVP de la jornada All in del Real Madrid Confío plenamente Luego no tiene nada que hacer Pese a venir de selecciones El Atlético de Bilbao Quizá no tiene tanta carga de internacionales Pero Ha tenido el partido Y jugadores seleccionados con Euskadi Que eso también hay que tenerlo en cuenta Y jugadores que todavía siguen con la selección española Hay que tener todo en cuenta Gente Hay que tener todo en cuenta Y para mí Con la sombra de la Copa del Rey El Real Madrid Es el favorito Y por eso el all in Y el último partido De esta jornada Número 30 Enfrenta al Villarreal Con el Atlético de Madrid Y a ver Y a ver Un Villarreal Que viene en la forma que viene Ante este Atlético de Madrid Es un all in No, voy a decir un all in Del submarino amarillo ¿Dónde va a ir? No, no, no Yo sabéis que soy muy del Villarreal Por ser al Moreno Me tiene loco Pero A este Atlético de Madrid También hay que tenerlo en cuenta Que si viene del 0-3 Viene del 0-3 Pero cuidado Cuidado que podríamos recuperar A un Jiménez de turno Y ver de nuevo una defensa Reinildo Witcher Jiménez Cuidado con eso Cuidado con eso Y tienes a Marco Llorente En el carril derecho Y a Samuel Lino Y luego en el centro del campo Coque Barrios Y ya pues ahí te quedas un poquito más Pendiente de Saúl O si vemos a Griezmann Y vemos una doble punta Ojo con eso que os lanzo Ojo con eso que os lanzo Porque Saúl no está pasando por un buen momento El caso No hay que menospreciar a este Atlético de Madrid Que está rindiendo muy mal Fuera de casa Esto es una realidad Y que el Villarreal viene muy bien Por eso principalmente No hay ninguna duda De que es un partido de ataques ¿Qué te digo de Jiménez? No hay que ir con la defensa del Atlético de Madrid Nada Y con la defensa del Villarreal Entre las dudas de Albiol Que si vuelve Foyt Que si Mati Que si Bailey Que si... No me interesa No me interesa Las dudas defensivas del Villarreal No me interesa Las dudas del Atlético de Madrid En defensa No me interesa Me interesan sus ataques Me interesan sus delanteros Sobre todo Solo Baena Gerard Me interesan Traoré Morata Si alguien lo ficha Barrios Griezmann Samuel Lino Es lo que me interesa Marco Yonita Es lo que me interesa Partido de ataques Ahora bien Este es el típico partido Que al jugarse lunes No queramos tampoco Cambiarlo todo Es decir Es un partido Importante Para Tener claro Que si aquí hay jugadores Que durante el parón No se han estado dando Beneficio económico Sobre todo Baena y Sorlot Bien genial Ficharlos es todo maravilloso Beneficio económico Y jornada Griezmann también En ese entorno Se ha estado realizando Aunque no tanto Como se llegaba a esperar Debido a esa desconvocatoria Con la selección francesa Pero precisamente Para cuidar su tobillo Lo que pasa Que la gente Se preocupa además Y la cuestión es ¿Es un partido Fácil Para cualquiera De los dos equipos? No lo es Entonces para esos jugadores Que nos están Complicando la vida Un poco a nivel económico De jugadores que han caído En defensa del Atlético de Madrid Los propios delanteros Como Morata Como Gerard Moreno A no ser que sean Piezas Que fichemos a valor de mercado Alineo y ver qué pasa Sobre todo Morata Y Gerard Moreno Porque es lo que defensivo No lo recomiendo No nos preocupemos Gente No nos preocupemos Para mí es un partido De ataques Que hoy a lo mejor Morata marca Que a lo mejor Gerard Moreno también Oye Los fichamos a valor de mercado Nos dan una buena jornada Y justamente nos comemos Su revalorización Sería perfecto ¿Verdad? Esa es la lectura Que tenemos que sacar De Los días finales De esta semana De preparación De la jornada 30 Fichar estas piezas Para poder llegar A adelantarnos A grandes cambios De tendencia Pero bajo ningún concepto Queramos Remodelar nuestra plantilla Y queramos que por un partido de goles Que encima es un partido de lunes Vaya a cambiar todo No Tranquilidad fantasy Por favor Seguimos generando millones Antes de volvernos locos Tenemos algunos partidos más interesantes Donde hay piezas más interesantes A nivel económico Donde hay piezas que nos están dando Beneficio económico Apostemos ahí No nos vamos loco Por favore Y hasta aquí chicos Mi análisis fantasy De la jornada número 30 Manager fantasy Quiero recordarte Que este vídeo se está Grabando y publicando A principios de semana Todavía no ha finalizado El parón por selecciones En sí Hay muchos jugadores Todavía en duda Pueden pasar muchas cosas ¿Dónde voy a estar comentando todo? En mis redes sociales En la plataforma morada En mis directos de por la mañana En la previa fantasy De la jornada 30 ¿Dónde? Plataforma morada En la descripción Los contenidos cortos De TikTok Todo en la descripción No te pierdas nada Que luego vienen los Lloros fantasy No es que dijiste En el análisis fantasy Hay que vérselo todo Manager fantasy Venimos de un parón Por selecciones Donde hemos estado Generando millones Donde hemos estado Recargando pilas Yo te quiero ahora De nuevo enchufado Tenemos un poquito Ahora de intensidad Pero volvemos a desconectar Un poquito Por el parón De la copa del rey Así que Manager fantasy Te quiero de nuevo activo ¿Vale? Hemos descansado Perfecto Vamos con todo Y como vamos con todo Déjate un pedazo de like Para que estas recomendaciones Tengan mucha fuerza El fin de semana Y triunfemos Deja tu like A ver si llegamos a los mil likes Y suscríbete Road to 60.000 suscriptores Yo lo veo complicado La verdad Pero yo creo que La comunidad de la Carrasconeta Debería de callarme a mi la boca ¿Cómo que yo no creo? Bueno Hacedme creer Hacedme creer Gracias a todos Por vuestro apoyo Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!